Hola. Mi mujer me estaba llamando, pero yo no contesté. Porque yo estaba contigo perreando y de ella me olvidé. Me odio ver el dolor, me no sé por qué yo me fallé. Yo estaba en la disco perreando y con ella me robé. Yo estaba en la disco perreando. Yo estaba en la disco perreando. Cuba. Yo estaba en la disco perreando. Cuba. Yo estaba en la disco perreando. De la firma en que me miraba, podía contar que ella tenía en la que la disco buscaba. Quería que ella me bailara y el DJ que la música nunca me la bajara. Y se está prendida en fuego que no se enamore y hasta pa'l juego. Anda sola